Locas enamoradas Me quiero olvidar de tu rostro Quisiera olvidarme también de tu voz Quisiera no gastarme las ganas Y no desear hacerte el amor Quisiera no contar tus caricias No quiero recortarte tu piel el sabor Quisiera no morirme de rabia Al verte regalar tu calor Dame vida, ten compasión No me arranques esta ilusión Dame fuerza, una razón No desgarres mi corazón win-win-win-win-win-win win-win-win-win-win-win-win win-win-win-win-win Alright, thank you so much Oscar, Íñigo Fer, ¿cómo están? Pues bien, ¿eh? Bien este día Contentos de venir aquí a Saluderas ¿Sí? Hoy sí No siempre pasa ¿Ustedes cómo están? Muy buenas, digo, muy bien, gracias Yo la veo, yo la veo muy bien Sí, sí, sí Estamos como la manzana ¿Cómo es la manzana? Muy rojas por fuera Pero jodridas ¿Por qué? Yo pensaba que redondita y jugosa Sí, yo también estaba Bueno, así la veo por fuera Se cayó del árbol, ¿no? Oigan, Toulouse, ¿cómo están? ¿En qué están? ¿Cómo andan? Muy bien, pues Ya te hemos tenido en otras ocasiones el placer de tenerlos aquí ¿Qué tal? Tener, tener Bueno, ya han estado con nosotros Pero pues ahora traen cosas nuevas Siempre están renovándose Pues estamos más bien como integrándonos O sea, ha sido un proceso difícil Porque como somos una banda de música original Toda la cuestión de la composición Es como complicada Complicada, claro O sea, generalmente cuando una banda se junta a tocar covers Pues es mucho más fácil, ¿no? Es así como que saca la rola Ya está como un poco la mitad del trabajo hecho O más, o más de la mitad Entonces nosotros hemos tenido un proceso súper largo de composición Y es como lo que estamos ahorita Pero las buenas noticias Es que acabamos de firmar con un estudio de grabaciones Es como un sello discográfico Padrísimo Que se llama Libélula Ajá Y este Y nos está promocionando con contenido en redes sociales Y ahorita estamos alimentando nuestra página de Facebook Que no sé si aparece en pantalla en algún momento Ahorita Ajá A ver ¿En dónde están? Este Facebook es arroba Tuluzoficial Ok Ahí nos pueden encontrar en redes sociales Y cada 15 días aproximadamente Vamos a subir un videíto ¿Y qué pasa? A ver, cuenta, cuenta si estamos haciendo Porque no estoy hablando Platica, Fer, platica ¿Cómo te...? ¿Cómo...? Porque tú eres nuevo, ¿no? Relativamente en Tuluzo No, no es nuevo Siempre he estado, pero nunca viene No sé cómo es ¿Es en serio? ¿Por qué? Él es el autor de los temas De hecho, él es el director musical El tema de la cámara no es lo tuyo O sea, estás tras bambalinas Tras bambalinas Bambalinas son las que tienen el teatro ¿Entonces están detrás de bambalinas? ¿Teatro donde se actúa? Lo único que falta es que presentes Pero a ver, la parte... Cuéntanos A ver, cuéntanos ¿Qué están haciendo? Esa es la parte electrónica del grupo Así que estoy de máquina, nada más O sea, atrás A ver, cuéntanos Cuéntanos ¿Qué va de este nuevo proyecto? ¿De los nuevos temas? ¿Quién compone? A ver, para más o menos entender Cómo está la estructura de Toulouse Digamos que el que compone letras es acá Oscar Oscar Íñigo es el que se encarga de las bases Y todo lo que es armonía Ajá Y yo soy el que lo destruye todo Está bien Lo que pasa es que teníamos que llegar A que hubiera un mediador Es como nos peleábamos tanto Íñigo y yo Ya pusimos aquí afuera A que fuera Hacer la chamba sucia Íñigo Sí Muy sucia Muy sucia Muy sucia Pero yo lo que quiero es que cuenten ¿Qué estamos haciendo? Exactamente Ya que no Rapidísimo Ajá ¿Cómo empieza Toulouse? ¿Qué es Toulouse? Pues es mi grupo favorito Con el que pues hago estos proyectos con ellos ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Llevamos como, bueno yo con ellos llevo como unos tres años Tres años Sí, bueno Toulouse realmente tiene cuatro años Este Y pues nos hemos dedicado, te digo, todo este tiempo a componer Y ahorita pues vamos a sacar Cada quince días aproximadamente un video nuevo Un video acústico Ajá Con temas noventeros ¿Por qué la plataforma de Facebook? Pues este, realmente nuestro target El público a donde estamos enfocados no es un público tan joven Ahorita la plataforma número uno para chavitos Para gente de quince a veinte años es Instagram Es como lo más fuerte que hay ahorita Pero para el público que estamos enfocados que son personas de arriba de treinta años Bueno, si le gustamos a gente de veintitantos Padrísimo, claro Pero es como de gente de arriba de treinta Que usa Facebook, ¿no? Facebook es la plataforma más fuerte Sí, porque finalmente crecimos un poco con Facebook Exactamente Lo que pasa es que estaría muy interesante que todos esos jóvenes Que están cero musical Cero musical Están con el chica-pum, 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 chica-pum Cero 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 No tienen nada de profundidad No es el chica-pum, chica-pum, están más musicales Está bien Tacu, tacu, tacu Y ahí está Entonces les haría muy bien aprender a oír otro tipo de temas Donde hay musicalidad y donde hay letra ¿Qué escribe y qué toca tu luz, Íñigo? Pues somos un grupo de balada romántica, de pop rock Tenemos por ahí algunos temas que no son nada más en el género del pop rock Pero pues básicamente es lo que hacemos Tenemos mucha influencia de los noventa Nos gusta mucho como la balada de los noventa ¿Me puedes decir algún cantante? Pues claro, por supuesto Ramazzotti, Ned, Maná, todo eso Crecimos con eso y eso es realmente Yo creo que lo que más influencia a la música de la banda Ok, padrísimo Nos podemos adentrar un pedacito de una de Neck, por ejemplo Al ratito Si gusta ¿Qué escribe? ¿Ahorita qué tienen en la plataforma? Bueno, en Facebook Ahorita realmente estamos como estrenando o reestrenando la fanpage de Facebook Que fue la que dije hace rato Y te digo, vamos a estarla alimentando con cuestiones de fotos Por ejemplo, ahorita esto que estamos haciendo, ahorita lo vamos a subir a la página Los videos que van a salir cada quince días Y los videos son, repito, videos acústicos de la década de los noventas Que es con lo que nosotros completamos el show en vivo Realmente nosotros, cuando hacemos show en vivo Somos una banda más grande Somos nosotros tres, que somos los bases La base Y tenemos catorce ¡No! ¡Ay, dije, ¿es en serio? ¡Qué maravilla! Tienen a todas las filarmónicas Tenemos a dos personas más Bajista, que es Ernie ¿Cómo se apellida Ernie? Ernie Funk Ernie Funk Ernie Funk Buen apellido ese Es gringo Y tenemos Tepoxteco Ernie Tepoxteco en el bajo Y tenemos a Adrián Valdés Adrián Valdés Sí, que algún día lo tuvimos aquí, ¿no? Con percusiones ¿A quién tuvimos? No, no, no No, no, no No, no, era él Ay, perdón Saludos, Isabel Saludos, Isabel Que también, bueno Isaacún Vázquez nos apoya demasiado Pero en la parte como percusiva, ¿no? Ajá Adrián está directamente en la bataca En la batería Y el show en vivo, pues ya es una banda, ¿no? Ya es este Pues con todos los elementos de una banda Y hacemos esto que es un show noventero completamente Puras canciones de los noventas Y bueno, ahí presentamos también nuestras canciones originales ¿Cuántas canciones originales tienen ahorita? Aproximadamente Compuestas un montón A lo mejor serán unas cuarenta canciones Pero ya montadas Yo creo que ya elegidas Ajá Veinte Y este Y para Estamos en proceso de generar el disco completo Que va a ser aproximadamente de unas doce canciones El disco completo Pero ahorita estamos enfocándonos en presentar un EP De tres canciones Ajá Que es como lo que vamos a arrancar Ya grabamos dos en estudio Dos de esas tres La primera la grabamos en Ruido Blanco Que es un estudio que está en la Colonia Ansures Y ayúdenme también No, pues ahí está la atención Ahí está Toda la información No, y alguna plataforma Como este Ya sabes Para bajar Hay Todas estas Ahorita no estamos Todas SoundCloud Tenemos un material en SoundCloud Tenemos este La Diagonal Toulouse Bajo México Para que puedan bajar algo de su música ¿Y cuándo estrenan con todo esto? Bueno, ahorita Hablo en vivo, ¿no? O cuándo Va a tener alguna presentación Vamos a hacer la presentación del EP Y nos van a invitar Sí, claro que sí Eso espero Porque luego prometen y no más no Aproximadamente yo creo que a mediados de este año Porque todavía nos falta el tercer tema De grabarlo De hacerle bien sus arreglitos y todo Pero como a mediados de este año Ya vamos a presentar el EP como tal Junto con el show noventero Y va a ser por ahí en un lugar de la Nápoles Una pregunta Padrísimo Este Con la compañía que les han contratado Ellos Ustedes les presentan el material Y ellos lo eligen O ellos también proponen No, nosotros llegamos con el material Ya O sea Salvo que Aparte es un material que ya habíamos Trabajado ya desde hace bastante tiempo ¿Y que les ha funcionado finalmente? La verdad sí Porque digo Poco a poco ya tienen su publiquito Ya tienen a sus fans Entonces ya saben como la fórmula Por así decirlo De que es lo que les funciona Entonces llegan con este proyecto Y supongo que es así como se encuentran Pues la verdad las canciones han gustado Le han gustado al productor ahí del estudio Entonces pues no ha habido ningún problema Hasta ahorita digo Hemos trabajado pocas canciones ahorita con ellos Pero pues realmente todo fluye bien ¿En qué te inspiras para escribir? Pues Tulucio creo que es un Claro ¿Quién no? ¿Cómo? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Eso no se puede decir Oigan Eso nada más es un secreto Mi hijo Si quedamos en el color negro Tú le preguntaste ¿Qué se inspiran? Yo me volteo con el niño Y se acabó A ver Porque aparte Estamos un Ya me incluso Porque nos queda muy poco tiempo Rápido Este Tulucio es un grupo Es una banda romántica ¿No? Pero pues hablamos de amor Y hablamos de desamor A mí en lo particular Me gusta más hablar de desamor Que de amor Híjole ¿Cómo te ha golpeado la vida? Te ha golpeado la vida ¿Por qué? Por ejemplo Esa canción con la que Con la que abrimos Es como De una chica Que estuvo Pero ya no está Entonces el cuate Ya sabes Se la imagina Con otro Y sufre Todas estas telarañas Que nos hacemos Que pasa siempre Cortas con alguien Lo primero que te imaginas es Seguramente ya anda Con alguien más Y te los imaginas Realmente Yo prefiero no imaginarlo Entonces Los pueden encontrar Rápidamente Los pueden encontrar En Facebook A través del reticente Estamos manejando Puro Facebook Que es Arroba Tu luz oficial Y ahí vamos a estar Haciendo los videos Vamos a estar subiendo Las fotos Vamos a estar subiendo Donde Donde estemos Presentándolos ¿Tienen algún lugar Donde puedan contratarlos Por ejemplo? Pues ahí directamente En la página De Facebook Es un show Por ejemplo A la gente que le gusta Los noventas Pues armamos el show De los noventas Con canciones de los noventas Y presentamos Algunas de las canciones Originales también Entonces pues está Bastante atractivo Porque pues ahorita Está regresando La onda de los noventas Durísimo Durísimo Como que ya los ochentas Es que ya de los ochentas Ya por amor de Dios Ya es too much Pero bueno Este Pues muchas gracias Oscar Íñigo Fer Muchísimas gracias Por haber estado Con nosotras Que los busquen Busquenlos Porque la verdad Es que a mi me gustan Mucho sus temas Y si Es como otro De otra Pues terminemos Terminemos con un tema Pues trajimos tres Tres más A ver No, no, no Ya Otro programa Oigan no Gracias a todos ustedes Y este Pues a ver Échense algo rapidísimo Algo rapidísimo A ver pues A ver Un, dos, tres Hoy he decidido Hacer un viaje Donde poco importa El equipaje Llevo tus recuerdos Y tu historia Y la imagen de ti En mi memorial No me importa Que lugar del todo Siempre haré las reglas A mi modo Y no me preguntes Más Si un día he de regresar No quiero Quieres saber Mi respuesta Mejor trata de olvidar Que un día te quise amar No dejaré abierta La puerta Hoy me voy Sin que tú Te des cuenta Un pedazo Bravo Nos vemos la próxima semana Gracias Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Los temas Subran como cinco Vídeos ¡Gracias! 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 Locas enamoradas Locas enamoradas Bav no C Gracias.